Otra vez vinimos a presentar nuestros productos, ya lo habíamos hecho en otras ediciones. Bueno, contentos con la invitación que tiene el Ministerio de Producción para los pequeños productores del interior. Entonces, esto es una brillera para poder mostrar lo que hacemos más cuando estamos en el interior. ¿Qué es lo que están ofreciendo en este año 2024, Rafael? Trajimos Malbec y Monada típico de Tino Basta. ¿Cómo está siendo recepcionado por la gente el vino que traen ustedes? Bien, las ventas están dentro de lo esperado. La gente tiene buenos comentarios y bueno, el mejor comentario es que lo llevan. El hecho de venir del interior con el apoyo junto con el Ministerio, ¿se siente ese trabajo entre lo público y lo privado? Bueno, que esta oportunidad nos hayan puesto este lugar, está tan bonito, con una estética bien clara. Sí, sí, ayuda, siempre suma. Después hay que seguir trabajando el resto del año, pero esta vidriera es importante. ¿Ustedes están comercializando su vino aquí a nivel local? ¿Están pudiendo sacar su producto también a otro lado? Estoy comercializando en Catamarca y tengo algunos pequeños pedidos de Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Comodoro, Rigadavia y La Pampa. ¿Es un emprendimiento familiar? ¿Cómo viene la cuestión de allá, Tino Basta? Sí, es un emprendimiento personal que comencé con un amigo que tiene una bodega, que se llama Tierra Volcanes, y me permite elaborar mis vinos cuando impronto, para que sea algo distinto a las líneas de la bodega. Rafael, ¿de qué manera la gente puede contactarse contigo, redes sociales, de qué manera? Arroba Cacan Wines, en Facebook, en Instagram, estamos. Gracias.